Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Gánicus, solo para invitarlos este sábado 17 de diciembre aquí a la Arena Rey Bucanero, en donde se me presenta mi oportunidad esperada. Una lucha por los campeonatos mundiales de parejas en contra de Budumax y Pancratos. Estaremos representando a mi casa, la Arena Rey Bucanero, junto con mi hermano Sangre Taurina. No se lo pueden perder, un evento de cierre de temporada, fin de año. Los espera su amigo Gánicus.